... Gran expectación en los medios informativos y entre todos los españoles, despertaron las deliberaciones de las Cortes sobre el proyecto de ley de reforma política que se desarrollaron durante tres días consecutivos. Tras las intervenciones de los procuradores que proponían diversas enmiendas, algunas de las cuales fueron recogidas por la ponencia, habló el Ministro de Justicia en nombre del Gobierno para defender la redacción definitiva del proyecto de ley. Muchas cosas creo que han quedado claras en el brillante debate a que hemos asistido en estas últimas horas. Quizá ninguna en pero ha quedado tan diáfana como la plena coincidencia en apreciar, de una parte, que nadie incurre en el intento insolidario de rechazar periodo alguno, próximo o lejano de nuestra historia, de otra, que sería estéril pretender fundar nuestro futuro sobre un presente que reviva con pasión e ira antiguos antagonismos. Se va a proceder con este texto incorporado a la votación definitiva sobre el proyecto de ley. La votación será nominada. Don Fernando Acedorreicos en Prun, sí. Don José María Adán García, sí. Don Rafael de la Aguila Huaycoechea, no. Don Fernando Aguila Galeana, no. Don Luis Aguilar Sanagria, no. Don José María Aguirre González, sí. Don José María Aguirre González, sí. Después de los procuradores, emitieron su voto los miembros del Gobierno y de la Mesa de las Cortes. Don José María Adán García González, sí. Don Manuel Gutiérrez Mellado, sí. Don Alfonso Osorio García, sí. Don Marcelino Oreja Aguirre, sí. Concluida la votación, don Tomás Romojaros, secretario de la Mesa de las Cortes, dio a conocer el resultado de la misma, que por tratarse de reforma de la Constitución, exigía el cuórum específico de los dos tercios de los procuradores presentes. Los votos que integran la Cámara, 531. Número de procuradores que constituyen la mayoría absoluta, 267. Total de procuradores presentes, 497. Vos de los dos tercios de los presentes, 330. Votos afirmativos, 425. Votos negativos, 59. Abstenciones, 13. El proyecto de ley ha sido aprobado. Se levanta la sesión. La aprobación del proyecto fue acogida con una larga ovación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!